¿Qué pasa, croqueteros? En la última apertura hicimos una apertura de la caja esta de Magic, de Pyrexia, y nos faltaban cuatro sobrecillos, así que vamos allá. Tenemos al brother Commander de las Magic, que dice que hagamos vuelta y vuelta, y hasta ahora ha funcionado, así que le sigo. Es al revés. No sé por qué lo hacen, ¿por qué? No, porque para que veas el token primero y el de la derecha. Venga, va, pues ya está, pues token. Pyrexian Beast. A ver, lo pongo aquí para que se vea bien. Bueno, dale la vuelta al mundo. Bueno, pues ahora listo. Ah, venga, este es el arte. Lo que me mola es que no repiten artes, son todos diferentes. Ah, mira, esta me tocó en el último vídeo, pero en foil, esta tierra. Chimney Rubble, que creo que tampoco se parece, pero creo que tampoco. Shrapnel Slinger, que esta la tengo yo en el móvil. La utilizo, esta la tengo en mi deck, en verdad. Crawling Chorus. Es un tripeo máximo, no me gusta. Esta no me mola. Charge of the Mites. Me da hasta miedo, tío, no me mola nada. Soy un cagón. Yo para estas cosas soy un poco caqueta, por eso me mola más Pokémon, porque es como más cartoon, ¿sabes? No da miedo. Prostetic Injector, esto da pesadillas, tío. Esto es una movida. Reject Imperfections. Es que son todo movidas, además, ¿eh? Es como todo, vas a morir. BB Section Evangelist. Evangelist o Evangelist? Evangelist. Evangelist. I thought so. Vale. Apostle of Invasion. Este tiene pinta de dar chicha, ¿eh? Ojo con este. ¡Bueno! Bone Picker Scourge. Me mola. Me mola mucho. El diseño y el nombre. Seachrome Coast, que esta es una doble tierra y, además, dorada. Me han tocado un montón de tierras doradas. Voy a hacer un deck tochetado. Kankerbloom, que este me tocó, pero no en foil. Me parece. No sé si era diferente, pero el nombre me suena. Y ya está. Esta era la... Esta era la buena. Así que la vamos a poner aquí. Junto con estas dos, que me han molado. O sea, es la carta pepino que te ha tocado en el mazo. ¿Esta? ¿La tierra esta? ¿Sí o qué? Sí. Es súper top. Y la he pasado ahí como si no hubiera... ¡Espera! ¡Vuelta! Y vuelta. Por eso no se quería abrir. Ahora sí. Pero ¿y por qué cada sobre viene diferente, tío? Sí. Hay algunos... A ver qué nos sale ahora en el final. Vale. Bueno, un arte diferente. Para empezar. Esto me mola. A ver, me molaría... ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! En el otro vídeo teníamos otra. Si queréis verla, ya sabéis. Mirad el vídeo. Pero sí, pirexiana, tierrecilla de estas que molan un montón, la verdad. Hemos mirado el valor y tampoco es que... ¿Cuánto era? Como tres, dos euros. Sí. O menos, eran céntimos. No lo sé, creo que llegaba al euro. Bueno, pues sí, no vale mucho dinero, pero molan mucho. Indoctrination Attendant. Eye of Malkator. Malkator. Malkator's Watcher. Nos han tocado los Malkator. ¡Ojo que te Malkatorreo, eh! Chrome Prowler. Este sí me mola. Este tipo de criaturas y bestias sí me molan. Y estas también, aunque sean paranoias rollo de McGorgen. Mandible Justiceier. Porque Stranger Things no tiene nada que ver con Magic, ¿no? ¿Alguna carta hay de Stranger Things? Ah, ¿sí? Ah, pues capaz que y todo esto está basado en el demagorgon. Eso es un demagorgon de otra regla. Exuberant Fuseling. Charforker. Charforker. Anda, mira, esta también la tengo. Magmatic Sprinter. En el móvil. ¡Uh! Sawblade Scamp. ¡Me mola! Criatura Epilexiana. Estaba ahí. Soulless Jailer. ¡Uh! Esta va a ser buena también, ¿eh? Ojo con el artefacto Golden. Ojito. Esa para allá también. Experimental Ugury. Y está ahí el tío que le están extrayendo las ideas. Esta va a ser buena. Esta va a ser buena también, sí. ¡Uh! Creo que la siguiente. Ah, no. Parecía, ¿eh? Oh, ya. Es que por Pokémon cada cosa está ahí. Ya, sí, sí. Hemos visto aquí el relieve este y parecía una... Súper Top. Que bueno, no creo que sea mala. Pero ¿ves? Yo esta la veo azul, ¿eh? Me dices que esto es Silver. Sí. Pues yo esto lo veo azul. ¿Cómo lo veis ustedes? Yo esto lo veo azul. Silver, para mí, es esto. Esto tira más para azul, que se parece a este. No sé, no sé, ¿eh? Esto te anula el cementerio. ¿Cómo que te anula? No puede... Nadie puede usar cosas del cementerio. ¡Ostras! O sea, que si tiene uno de estos decks de saca del cementerio, te anulé. ¡Qué top! Vale, vuelta y vuelta, que funciona. Ojito. Oye, pues me he hecho un máster con las Magic de abrir sobres sin tijeras. Pues, como estamos, no estamos en casa, bueno, pues Poison Counter, que lo vamos a poner aquí mismo. Aparte, me mola que sean diferentes. Eso sí que me mola. Vale, Tierra sin borde. Sin marco, ¿no? Me decías tú. Sin marco. Orthodoxy Enforcer. Basilica Shepard. 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 Yeah, that's a Shepard. I use a Shepard. Guau. Eh, paranoia del inglés, brother. El primero sí es She. Pero el segundo ya no es Fe. Es Pe. Shepard. O sea, olvídate de esa H. Esa es muda. The Fair Basilica, que es otra tierra esfera. No es tan rara, pero es esfera. Pero tiene habilidad, tiene habilidad. Sí. Basilica Scalpomb. Muy bien. Qué tripeo de carta, eh. Esto es un artefacto triposo. Zillot's Conviction. Esta me mola un montón, el arte. Fíjate. Sí. Mola muchísimo. No sé si será muy buena o no, porque es común, pero mola. Ura, Ura, Ura Bras, Ura, Ura Bras, Ura Bras, Anointer. Brother, lee tú esto. Sí tienes lo que hay que tener. Ura Bras. Pero no, es que esto es angustia. Esta carta es angustia. Ahora, 4-2. Ojito. Turning Reservoir. Pensaba que ponía churrín. Resistance Skywarden. Madre mía. Necrogen Rot Priest. Esta sí que me mola. Ya. Uuuh. Una Calla. Calla Intangible Slayer. Legendary Planeswalker. Que a mí los Planeswalkers, bueno, aquí al jefe también nos molan. Me imagino que te ha salido hasta ahora. Sí, ¿no? Hexproof, ¿qué significa? Hexproof. Antimaleficio. Vale. No puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Ya ves, chaval. Hola. Pero cuesta 3, 4, 5, 6, 7. Ojo, eh. Que cueste. Es cara. Pero es que tiene antimaleficio. Ya, chaval. Y cada oponente 3 de vida. Y tú ganas 3. Y encima más 2 para ti. Toma. Luego, por 0, robas. Dos cartas. Puedes robar dos cartas. Y cada oponente scry. What's scry? Scry. Espera, que tengo que leer. ¿Exiliar? No. Descartar. ¿Eh? Escrutar. Escrutar. ¿Y eso qué es? Escrutar es como adivinar. Ah, sí, 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 sí. Pero cuando adivinas, la pones o arriba o en el fondo. Sí. Cuando escrutas, la pones o arriba o en el cementerio. Ok. Y luego, si no, exilia a una criatura o encantamiento. Si no era un aura, crea un token que es una copia de ella. Excepto si es un 1-1. No, excepto aparte. O sea, aparte. Ah, no. Excepto. Es verdad. Aparte es un 1-1. Espíritu blanco criatura. Espíritu blanco criatura con volar, además de sus otros tipos. Sí, vamos, que es un megachet. Sí. Que esto es un cheto. Sí, sí, sí. Vamos allá. Eso es lo más pepino. Y Serum Snare. Que también está guay. Es un instantáneo en holográfico. Se ve, ¿no? En el holo. Sí. Pues para allá que va. Y este también va a volar. Así que para allá que va. ¿Y cuántos te quedan? Me queda uno. Así que vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. O así se quema, brother. A ver si lo he quemado. Hostia, pues lo he quemado, brother. Lo he quemado. Como si. No, que no, que es el último. Se permitía una vuelta. Han sido dos, tío. He ido a tope. Como si no hubiera mañana. Uh, qué guapo. Hola, mira, sí, firmada. Eso es. Qué guay, tío. Bueno, el último no se ha salido firmado. Bueno, mira, mola. Siempre me pasa. O la primera es top o el último es top. Hola, mira, venga, vamos a tope. Otra tierrecilla, además de otro color empirexiano. Sí. Cómo mola, chaval. No vale en pasta, pero lo he dicho, mola mucho. Mira, brother. Otra montañita. Dross Scoobomb. Cruel Grimnark. Grimnark, ¿no? Yep. Testament Bearer. Cutthroat Centurion. Joder. Este es cortapescuezos. Serum Snare, que nos ha salido antes en foil. Font of Progress. Pocas repes, la verdad. Transplant Theorist. Atmosphere Surgeon. Qué tripeo de carta. Uf, cómo molan estas, tío. Rust Vine Cultivator. Uf, otra vez, pero en... Otra copia. Otra copia, pero de la Staff of Completion, pero sin foil. Y esta es foil, brother. Lo veo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esta es foil, brother. Vamos a por ella. Free from Flesh. Guapísima. Es un instantáneo común, pero mola mucho. Está muy chula. Sí. Bueno, y además me gusta lo que hace, ¿eh? Más dos, más dos hasta el final del turno. Por uno de fuego. Esto es la polla. Se acabó. Bueno. Vamos allá. Pondremos un pip. Entonces, los highlights del opening de este vídeo. La mítica esta. El foil. Voy a poner los foils por aquí. Los full art por aquí. Foil. Plink Walker. Esta, bueno, esta sin más. Foil. Este de estos. Otro de estos. Foil. Y ya está. Ahí. ¿Listo? Así que nada. Hasta aquí la apertura de hoy. Suscribíos si queréis más. Y darle a la campanita para que os sacan las notificaciones. Hasta luego, chavales.